... Arrancar el 10% de la superficie de viñedo como forma de hacer frente a la crisis. Sobran 150 millones de litros de vino. Es lo que dice la Asociación de Bodegas Familiares de Arrioja, que hoy ha propuesto arrancar el 10% de la superficie actual de viñedo de la denominación, un total de 6.700 hectáreas, como forma de hacer frente, dicen, a la crisis que atraviesa el sector vitivinícola. La medida incluirá financiación a tres bandas, el Gobierno de la Rioja, el Gobierno Central y el Consejo Regulador, y tendría un coste de 67 millones de euros. Arranque temporal, entre 5 y 8 años si podemos alargarlo, un arranque selectivo de aquellos viñedos jóvenes y plantados en suelos inadecuados, y financiado, en este caso, en un tripartito de Gobierno Central, Comunidad Autónoma y Consejo Regulador. Buenas tardes, es una de las noticias del día, esa propuesta de bodegas familiares, luego lo vemos, y también la delegación del Gobierno de la Rioja ha realizado un balance socioeconómico de las medidas implementadas por el Gobierno Central en la región, y ha aprovechado para tachar de incomprensible, dicen, la decisión del Gobierno de la Rioja, de rechazar 20 millones y medio de euros para la compra de suelo industrial. Dicen que no a 20 millones y medio de euros, cosa que parece, en todo caso, incomprensible. Y la Federación de Empresas de la Rioja y el Puerto de Barcelona, en colaboración con el Centro Logístico Intermodal de la Rioja, celebran una jornada en la que la patronal ha mostrado su preocupación por las consecuencias económicas que puede ocasionar los problemas del tránsito de mercancías en el Mar Rojo. Antes de ayer mismo hubo un ataque en el canal de Suez, que es la vía de tránsito de las mercancías que van de los puertos españoles en Colombia. El Ayuntamiento de Logroño, junto con la Cámara de Comercio de la Rioja y numerosas asociaciones comerciales e impresas de la Rioja, han celebrado en colaboración con esta casa, con el Día de la Rioja, el Foro Logroño Capital del Comercio, para poner en valor las fortalezas en un sector referente de la ciudad. El objetivo final, consolidar Logroño como capital del comercio. Nos vamos a convertir o vamos a trabajar muy duro para ser capital de Europa del comercio. El principal reto es creernos que el comercio de Logroño es el mejor comercio de España. Y novedades de cara al próximo curso escolar, porque educación baraja la ratio de secundaria a 28 alumnos por aula y de bachillerato que pasará de 35 a 30. Una medida que llega acompañada también de la vuelta a la zonificación única para infantil y primaria en Logroño, Lardero y Villa Mediana. En bachillerato, los dos cursos, no primero solo, sino primero y segundo, pasan de 35 a 30. Es una bajada muy notable, un cambio profundo, de manera que desaparecerá la zonificación en las zonas de Logroño y por lo tanto volveremos a una zonificación única, tanto para infantil y primaria como para secundaria, en Logroño, Lardero y Villa Mediana. Bien, Deporter, buenas tardes. Sigue abierto el mercado invernal de fichajes. Así es, Silvia. Queda algo más de un día y la sociedad deportiva Logroñés sigue agitando el mercado invernal y ha anunciado esta misma mañana la llegada del delantero austriaco Marc-André Schmerbock. Formado en el Sturmglaz, ha disputado un total de 135 partidos en la Bundesliga austriaca, sumando los encuentros en su propio club de formación, en el Hattberg y en el Wolfsberger. Equipo en el que llegó a debutar en Europa League. Arrancar el 10% de la superficie de viñedo como forma de hacer frente a la crisis. Dicen que sobran 150 millones de litros de vino. Lo dice la Asociación de Bodegas Familiares de Rioja, que hoy ha propuesto arrancar ese 10% de la superficie actual de viñedo de la denominación, lo que serían unas 6.700 hectáreas. Y lo proponen como manera de hacer frente a la crisis que atraviesa el sector vitivinícola. La medida incluiría financiación a tres bandas, el Gobierno de la Rioja, el Gobierno Central y el Consejo Regulador. La asociación tiene claro que el exceso de viñedo no solo genera esos 150 millones de litros excedentes al año, sino que además perjudica la calidad de la marca. Y sobra un viñedo específico, que es un viñedo que se ha plantado en zonas donde nunca se debería haber plantado, porque no es capaz de producir en esas zonas la calidad que nos pide el mercado. La propuesta fue aprobada por unanimidad y la Asociación de Bodegas Familiares de Rioja insiste en que su intención se valore como una posible medida más, que saldría más rentable que la destilación. 6.700 hectáreas a 10.000 euros la hectárea supondrían un total de 67 millones de euros. Y financiado, en este caso, en un tripartito de Gobierno Central, Comunidad Autónoma y Consejo Regulador. Aunque también proponen otras tres medidas. Solo se puedan arrancar aquellos viñedos que tengan menos de 40 años. Desarrollar un modelo de control para que lo que se arranquen son aquellas viñas que están plantadas en suelos de baja actitud vitícola de calidad. Arranque temporal, entre 5 y 8 años si podemos alargarlo. Y aseguran que nunca nos vamos a arrepentir de haber arrancado ese viñedo malo, entre comillas, ese viñedo que no tiene actitud vitícola de calidad, porque eso va a ser mejorar la imagen y la calidad de los vinos de Rioja para el futuro. Y la delegada del Gobierno de la Rioja, Beatriz Arraiz, ha realizado un balance socioeconómico de las medidas implementadas por el Gobierno Central en la región y también ha aprovechado para tachar de incomprensible, dice, en la decisión del Gobierno de la Rioja de rechazar 20 millones y medio de euros para la compra de suelo industrial. Dicen que no a 20 millones y medio de euros, cosa que parece, en todo caso, incomprensible. Tenemos fondos extraordinarios para ayudar a nuestras empresas también a comprar suelo industrial, con fondos europeos, que el Gobierno de España negoció con Europa, que ha costado tanto conseguirlos. Una comunidad autónoma decida decir que no a 20 millones y medio que tenían ingresados ya, tal cual, en sus cuentas desde el mes de julio al menos. Y la Federación de Empresas de la Rioja, La Fer y el puerto de Barcelona, en colaboración con el Centro Logístico Intermodal de la Rioja, han celebrado una jornada en la que la patronal ha mostrado su preocupación por lo que dice las consecuencias económicas que pueda ocasionar los problemas de tránsito de mercancías en el Mar Rojo, así como su preocupación por la situación geopolítica. Antes de ayer mismo hubo un ataque en el canal de Suez, que es la vía de tránsito de las mercancías que van de los puertos españoles, en concreto el puerto de Barcelona, hacia Asia-Pacífico, hacia Oriente Medio. Y bueno, pues además de esas dificultades, pues esto tiene unas consecuencias económicas. Pues como dice Alfredo... Yo junto con la Cámara de Comercio de la Rioja y numerosas asociaciones comerciales y empresas de la Rioja han celebrado, junto al Grupo Promecal aquí en la Rioja, el Foro Logroño Capital del Comercio para poner en valor las fortalezas en un sector referente en la ciudad. Está limpia o no, si hace falta un árbol o si hace falta quitar... Cuando hablamos, que pueda parecer lejano y que lo que pueda ser... Es que, a ver, con una parte, hay gente... Los locales baratos, no, es todo mentira. Tú pon las cosas en su sitio. Yo creo que ha sido Amaya quien insistía... Lo primero de... Nos vamos a convertir o vamos a trabajar muy duro para ser capital de Europa del Comercio. Ese es el objetivo del Ayuntamiento de Logroño junto con la Cámara de Comercio de la Rioja y numerosas asociaciones comerciales. Y por ello han celebrado hoy el Foro Logroño Capital del Comercio. El principal reto es creernos que el comercio de Logroño es el mejor comercio de España y potenciar esas Cs mágicas del comercio que es la calidad, la cercanía y el cariño. El objetivo de esa jornada es poner en valor las fortalezas de un sector referente de la ciudad. El foco de Logroño, del Ayuntamiento, de la Cámara de Comercio, de la Cátedra, de la Federación de Empresarios, está puesto en el comercio. El objetivo final, consolidar Logroño como capital del comercio. Pero lo importante es trabajar por el comercio porque creo además que todo ese trabajo que hagamos va a redundar en beneficio económico, medioambiental y social para toda nuestra ciudad. ¿Por qué apostar por el comercio Logroñés? Es apostar por la sostenibilidad con mayúsculas. Estamos ahorrando emisiones a la atmósfera porque si vamos a la tienda que está al lado el desplazamiento será más corto, dejaremos de contaminar más, dejaremos el automóvil en casa y además tendremos una vida, un estilo de vida más saludable. Y el mensaje que mandan los comerciantes es claro. A comprar en el comercio local los invitamos, tenemos unos comercios increíbles y hace de Logroño una experiencia de compra única. Más asuntos. El Partido Socialista de la Rioja pide al Ejecutivo Regional que apueste por la industrialización. Lo dice tras conocer su intención, dicen, de renunciar a la subvención de esos más de 20 millones de euros conseguida por el anterior gobierno para potenciar el suelo industrial. El diputado regional, José Ángel Lacalzada, ha mostrado su enfado ante esta decisión. Una decisión que a nuestro juicio está tomada desde la soberbia y el revanchismo, que pone en evidencia la falta de capacidad del gobierno de Capellán para gestionar lo que verdadero importa para nuestra comunidad y que comprometerá seriamente el futuro industrial de la Rioja. Y en este sentido, desde el Partido Socialista, queremos manifestar nuestra indignación y nuestro enfado porque el gobierno de la Rioja de Capellán tire la basura los más de 20 millones y medio de euros. El precio máximo de la vivienda de protección oficial de nueva promoción va a subir en la Rioja el 44% para incentivar su construcción. Y es que en los últimos 10 años tan solo se habían edificado 41 viviendas protegidas en la comunidad, por lo que este aumento, según el consejero de Política Social, pretende reactivar la construcción de viviendas de VPO. De esta forma, un piso de obra nueva de 70 metros cuadrados con garaje y trastero costará 154.000 euros, lo que supondrá entre 30.000 y 50.000 euros menos que una vivienda similar en el mercado libre. Es una medida esencial para que en esta comunidad autónoma vuelva a promoverse vivienda de protección oficial, tanto en el sector, vamos a decir, desde el ámbito público como desde el ámbito privado. De forma que una vivienda, pues la vamos a hacer aquí, de 70 metros con garaje y trastero, se pondrá en 154.000 euros y ustedes dirán, ¿a la venta? Sí, esta renta de estos 70 con garaje y trastero nueva, cuando esté construida y calificada de aquí a dos años, se pondrán 578 euros. El agroño continuará adelante con su promoción turística cruzada con la ciudad de Vitoria, mientras que explora además posibilidades en este mismo ámbito con ciudades cercanas como Burgos, Pamplona, Oviedo o Valladolid. El ayuntamiento ha decidido prorrogar este convenio un año más después de haber trabajado estos acuerdos en Fitur. Nuestro alcalde ha tenido reuniones de trabajo con diferentes alcaldes de ciudades que son colindantes a la nuestra, que son vecinas y precisamente lo que se ha tratado es de potenciar, como decimos, esa cultura del vino y esa gastronomía regional para que durante todo este tiempo pueda haber esa sinergia y que ambas localidades se vean beneficiadas. Novedades de cara al próximo curso escolar, porque educación va a bajar la ratio de secundaria, 28 alumnos por aula y de bachillerato que pasará de 35 a 30. Una medida que llega acompañada también de la vuelta a la zonificación única para infantil y primaria. De esa manera se suspenden las cuatro zonas que hasta este curso eran vigentes y se vuelve al distrito único para Logroño, Villa Mediana y Lardero, con el objetivo, en palabras del consejero, de garantizar la libertad de elección del centro. De cara al próximo curso escolar, Logroño recuperará la zona única de escolarización. Las cuatro zonas que hasta este curso eran vigentes desaparecen y se vuelven al distrito único para Logroño, Villa Mediana y Lardero. Un cambio profundo de manera que desaparecerá la zonificación en las zonas de Logroño y por lo tanto volveremos a una zonificación única, tanto para infantil y primaria como para secundaria, en Logroño, Lardero y Villa Mediana, volviendo a esa zona única que existía en legislaturas precedentes. Es una de las principales novedades de educación que se suma a la reducción de ratios en secundaria, donde todos los grupos serán de 28 alumnos, aunque la bajada principal se llevará a cabo en las aulas de bachillerato. En bachillerato los dos cursos, no primero solo, sino primero y segundo, pasan de 35 a 30. Es una bajada muy notable que entendemos que va a repercutir muy positivamente en la impartición de los contenidos curriculares de bachillerato. Y en relación al procedimiento de inscripción del alumnado para el curso que viene, hoy se ha publicado en el BOR y tendrá un plazo de reserva del 8 al 15 de febrero. Garantizar la continuidad de los estudios a aquellos alumnos que de alguna manera la continuidad de esas etapas no están garantizadas en su centro educativo, es decir, aquellos centros que únicamente tienen enseñanzas de primaria, se les garantiza la continuidad en secundaria o aquellos centros que finalizan secundaria y tienen que hacer bachillerato, pues garantizarles esa inscripción, esa plaza. Y aunque Educación, eso sí, ya ha anunciado que trabaja en una nueva normativa que regulará todo el proceso de escolarización para el curso 2025-2026, para el próximo curso sigue vigente el actual decreto y orden que lo regulan. Pues precisamente la ministra de Educación, Pilar Alegría, se reunía esta mañana con los consejeros autonómicos de Educación para abordar el uso de los dispositivos móviles en los centros educativos. Antes de abordar la prohibición de los móviles en los colegios con las comunidades autónomas, Alegría y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reunieron ya con el Consejo Escolar del Estado la semana pasada. Vámonos hasta Madrid, hasta esa reunión. Antonio Gómez de Olea, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Sí, lo cierto es que la reunión acaba de terminar. Había convocadas 17 comunidades autónomas y todas ellas han acudido, salvo el País Vasco, que lo regulará por su parte. Desde el Ministerio de Educación, Pilar Alegría hacía la siguiente recomendación, que el uso sea cero en términos generales, tanto en infantil como en primaria. Y en la ESO que hubiera un uso restringido, al igual que en bachirato. Pero, ¿qué va a ocurrir en la comunidad autónoma de La Rioja? Hoy estamos con Fabián Martín. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, muy buenas. Bueno, Fabián, en primer lugar quería preguntarle cuál es la posición de La Rioja. Hasta el momento es cierto que cada centro podía tomar sus propias decisiones en ese uso de los teléfonos de los menores de edad. ¿Qué se va a hacer de ahora en adelante? Bueno, en efecto, hasta ahora mismo la situación es la que has comentado. Cada centro, en función de su autonomía, en los reglamentos de organización y funcionamiento, regula todas y cada una de las normas del centro. Y entre ellas está incluida la utilización de los dispositivos móviles en el centro educativo. Entonces, en ese sentido, la gran mayoría de los centros van un poco en la línea que iban las recomendaciones que ha pasado el Consejo Escolar del Estado, que sirvió esta misma semana, y que son la prohibición absoluta en primaria y luego un uso educativo, siempre bajo la supervisión de un profesor, en secundaria obligatoria, bachirato, formación profesional y demás. Entonces, esas son un poco las recomendaciones del Ministerio y es un poco por ahí por donde van los centros. Entonces, nosotros lo que hemos venido aquí es con una actitud de escucha, porque somos conscientes de que es un problema que realmente está ahora mismo en auge. La sociedad es una cuestión que demanda. El tema de los teléfonos móviles es importante. Y entonces hemos venido con una actitud de escucha y con una actitud de ver qué es lo que se hace en el resto de comunidades para, pues bueno, un poco tomar nota y también ir en la dirección también que nos marcan un poco las instituciones de la comunidad educativa de la Rieja, como puede ser el Consejo Escolar al que le hemos pedido un informe y demás. Entonces, la idea es hacer un estudio, estudiarlo en profundidad, desde la prudencia también, quiero decir, tampoco queremos ser los primeros ni los campeones de la regulación, porque nosotros también abogamos sobre todo por un uso responsable de la tecnología. Y esto incluye, digamos, un uso a nivel global, no únicamente en el ámbito educativo, es también regular el ámbito educativo, pero también es importante hacer un uso responsable fuera de ese ámbito educativo, porque al final el uso de la tecnología tiene que ser responsable, tiene que estar la tecnología al servicio de las personas y no las personas, digamos, esclavizadas por esa tecnología. Señor Martín, también, adelantándonos un poco, en esta legislatura, ¿hay posibilidad de que el Gobierno de La Rioja llegue a regular los usos de los teléfonos en los centros educativos o va a mantenerse con esas recomendaciones? Bueno, pues como he dicho, vamos a estudiar un poco todas las posibilidades, vamos a ver realmente cuáles son las demandas, cuál es el problema real que tenemos en los centros de La Rioja y desde luego estamos abiertos a la escucha y no nos cerramos a esa regulación. En todo caso, pues bueno, vamos a estudiar con tranquilidad, con profundidad el problema para, pues eso, si hay que establecer un marco regulatorio, pues establecerlo, pero en acuerdo con toda la comunidad educativa. Quiere decir que sea algo consensuado, que es un poco la voluntad de los principios de acción del Gobierno. Señor Martín, muchísimas gracias por atendernos a la Siete de La Rioja. Muchas gracias. Bueno, pues como ya oyen, desde La Rioja tienen una posición clara de diálogo y seguir construyendo para que esta demanda social del uso de los teléfonos quede finalmente con una solución buena para todos. Gracias, Antonio. En directo desde el Ministerio de Educación, vámonos con más asuntos. Agentes pertenecientes a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía han detenido a un joven de 27 años y de nacionalidad colombiana como un presunto autor de un delito de falsedad documental e infracción a la ley de extranjería. Fue en uno de los controles que se realizan en empresas y explotaciones agrícolas que contratan a trabajadores extranjeros. La Agencia Estatal de Meteorología provee para hoy en La Rioja brumas y nieblas en la zona del Valle. El cielo estará poco nuboso en general. Habrá brumas, nieblas y nubes bajas en el Valle del Ebro. El viento soplará variable flojo en toda la comunidad y las temperaturas permanecerán sin cambios. Las máximas no variarán tampoco. Oscilarán entre 4 y 13 grados en Calahorra, entre 4 y 15 grados en Aro y entre 4 y 15 también en Logroño. El Valle Nacional de España llega este fin de semana a Rioja Forum. La cita será este sábado 3 de febrero bajo la dirección de Rubén Olmo con la interpretación de la Bella Otero. Una oportunidad para ver al ballet nacional aquí en Logroño. Los dejamos ya con los deportes con Rubén Lamparra. Feliz tarde hasta mañana. Buenas tardes. Fue un desliga austriaca sumando los encuentros en su propio club de formación en el Artberg y en el Wolfsberger, equipo en el que llegó a debutar en Europa League. También fue parte de la selección sub-18 y sub-21 del combinado nacional. Puede adaptarse en todas las posiciones de ataque y procede del SV Riet de la segunda división austriaca, donde no ha terminado de cuajar y en el que solo ha disputado seis encuentros. Según han informado medios tarraconenses, el delantero austriaco ha entrenado durante dos semanas con el Nastic, pero al no contar con fichas libres, el jugador no pudo firmar. Desde allí afirman que ha mostrado un buen nivel durante su estancia. Al parecer, este no podría ser el único movimiento antes del cierre de mercado, en el que Rubén Salado podría llegar procedente del Baracaldo, ya que el club vizcaíno ha hecho oficial su desvinculación. Continuamos con el mercado invernal porque a nuestros equipos riojanos parece que les gusta apurar. Ayer, a última hora, la Unión Deportiva Lóñez anunció la llegada de Antonio Marchena, procedente del Melilla de Primera Federación. Formado en las categorías inferiores del Real Betis Balompié, donde llegó a entrar en dinámica de primer equipo. Recala así en las filas blanquirrojas para reforzar el mediocampo de Diego Martínez. Y esta no ha sido la última incorporación porque, noticia de última hora, Álex Comparada, nuevo jugador de la Unión Deportiva. Logroñés, el delantero gallego de 20 años, tendrá ficha de filial con dinámica de primer equipo. Llega al club tras acabar su vinculación con el Celta y sucesión en el Cartagena. Por último, La Rioja busca, frente a Andalucía, ser dueña de las semifinales de la Copa de las Regiones UEFA en esa Final Four. El conjunto riojano viajó ayer a tierras andaluzas para disputar hoy, a partir de las 18.30 horas, el encuentro en el estado Ciudad de Lucena. Tras clasificarse en fase grupos con victoria ante Navarra y empate frente a la Comunidad Valenciana. Ahora es turno de hacer historia y colarse en unas semifinales en las que podrían esperar a Asturias, que se enfrenta a Galicia, Castilla y La Mancha, que ya ha eliminado a Cantabria, o Madrid y Aragón, que se enfrentan entre ellas. Esta ha sido toda la información deportiva. Por el momento regresa Pedro Bezanilla a partir de las 20.30 horas. Adiós. ¡Gracias!